Muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos al episodio número 19 chicos de Pokémon Sacred Gold Journey of War chicos Y pues nada, seguimos con este episodio del capítulo anterior en el cual tuvimos todos esos bugs chicos Todos esos problemas y resulta que hoy nuevamente cuando empecé a grabar chicos lo estuve nuevamente Entraba al menú de equipo, esto que estoy haciendo ahora mismo Y no me dejaba, ese me pegaba a la pantalla o no me abría el juego Entonces me dio tanta hueva chicos que hice todo lo que me quedaba del evento Que era solamente un combate doble aquí, esperen, aquí, un combate doble En el cual no hubo mucho problema, la verdad me lo pasé, creo que fue solamente con Rotam, creo que fue, no recuerdo muy bien Y Geo subió a nivel 39 chicos, bien, entonces cuidado que ya no puede subir más niveles Y pues nada muchachos, que más nos queda por hacer, capturar en esta ruta, en la ruta anterior Y en una ruta más que me faltó capturar casi que al inicio del juego Y pues nada chicos, eso vamos a hacer por ahora, así que primer Pokémon de la ruta Que es, basura, 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 basura Omnífero, persecución, wow, me vas a pegar súper duro, wow Vale, ahí está Y bien chicos, también estoy hablando con las personas del server, bueno con el server no El chat del UMC, perdón, del Journey Log Y resulta chicos, que yo puedo avanzar hasta la tercera, hasta la séptima media, ya bien Hasta ahí, si ya no puedo avanzar más, hasta esperar a definir mi paso chicos Ya porque en la tercera, en la tercera, en el séptimo gimnasio ya empieza a ser Muerte súbdita chicos, vale, ya empieza a ser Eliminación directa, vale, es a lo que me quiero referir chicos, bien Eso, entonces Tendré que definir mi paso, bien chicos, eso Bien, vamos a seguir Aquí hay un combate doble Por lo visto ya todos los entrenadores Volven a estar Yo tengo el Slakin de primeras, que se me olvida chicos Que Slakin ya también está a nivel 39, casi 40 Mátalo Muerte un golpe, perfecto Y cambiaron esto chicos, porque recuerdan que hay Cloyster y el Onix simulando Ustedes saben La zona de Safari chicos, me la guardaré para un video aparte Vale, ya que como es lógico la zona de Safari no está Randomizada, entonces Iría solamente por dos Pokémon en específico Que es un Onix O un Dratini Pero el Dratini pues es de ese Pokémon que tiene Un radio de aparición Muy chiquito Bien, mover Y estoy viendo que ya me está corriendo más fluido el juego chicos Porque lo que hago es desactivar el cheat cuando no voy a capturar, vale O sea, no se me está pegando ni nada Buah, McMortal y... Y me cago en la cuna Eh... Somnífero Y... Mordisco Pantalla de luz baja la eficacia de los ataques físicos Ok Digo, especiales, perdón, yo dije que físicos Ahí va el mordisco, perfecto Vamos a meterle un residuo al McMortal Eh... Y unas cosquillas al electivayer Un Dratino cuidado Le pega mierda a los dos Eh... Vale No me la fío La verdad para nada chicos De tener de primeras a... Digo, de tener a... A... Crazy Froca acá chicos Porque ese McMortal me lo puede devolver basura Rayo Rayos, más bien Bien Bien, ahí está Eh... Rayo al McMortal Mordisco al bicho este Protección Ay, qué asco Rayo Esto me va a pegar entre mucho Y... Demociado Y ya tengo que cambiar de Pokémon Vale Me van a volver a ser rayo Así que yo vuelvo a cambiar Y sigo mordiendo al... El electivayer chicos Porque es que a ver No me afecta Perfecto el lanzallamas Soy Dragon Tierra No me debería pegar demasiado Ahí está Ay, joder Se queda un PS En serio Eh... Bucle arena Y ataque rápido Ahí Vete a cobor con tu mamada Vale Ataque rápido Muerto Perfecto Ahí está Eh... Ahora sí Bucle arena Y ataque rápido Toma Me quemo con el cuerpo Llama Esto es una jodienda Y el bucle no lo revienta Lanza llamas a Umbreon No me mata Vale El bucle arena Lo deja tocado Eh... Toma rocas Y ataque rápido Y ya estaría Bien Perfecto chicos Voy a ir a curarme Cam sube al 36 Perfecto Es... Pocky sube al 40 No perfecto chicos Porque ya no lo vamos a poder usar En el gimnasio chicos Ay... Vergas Me molesta Porque era un Pokémon clave Al igual que Blaziken Eh... Spocky era un Pokémon clave Veamos que menos Puedo haber salido en esta ruta Un Hypno Bueno Droughty La misma vaina Entonces ya no lo vamos a poder usar Me duele Porque como les digo Era un Pokémon clave Para todo lo que tenía pensado Eh... Ahora solamente Literalmente Creo que va a ser Gio Y... 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 Y Farc Chicos Contra ese gimnasio Ay... Dios Problemas chicos No me gustó eso Vale Aquí quien sabe Que habrá que hacer Con estas piedras Porque deus Como que hay que hacer algo Que no están ahí por... Por estar Digámoslo así Vale Aquí también hay ruta Quiero ver si hay objetos Pues sí Creo que está En una de estas piedras Esperen ¿A dónde está el objeto? Abajo Vale Estaba contra la pared Ok Perfecto Una ultra bola Vamos a ver Primer Pokémon De... De LOL De ruta Esperen Primer Pokémon De ruta es El Octavos Vale Me gusta Ya tengo un eléctrico Pero el Octavos No está mal Puño a trueno Ok Fallé Onda Voltio Vale Ahora la cosa va a ser Encontrar el electrizador Chicos No recuerdo dónde está Pero bueno Es un electivayer No está nada mal La verdad que no Drenadoras No me falles Onda Voltio Se despertó en el primer turno Creo Ojo Vale Electivayer No está mal Como les digo No es mal Pokémon Para nada malo Vamos a tirarle una Super Digo una ultra Perdón Se muere una vez Ok Hay que dormirlo Pantalla de luz Baja La eficacia de los ataques Tipo especial Vale De categoría Perdón No tipo Ahí está Capturado Gracias El Octavos No le he puesto Motivo a Brian Chicos Creo Así que este electivo A él se va a llamar Brian Uno de los suscriptores Más activos del canal Mi Sensei En el pausado Sensei Log Si Lo siento Si Bien Vámonos Más combates Una electiva No está mal chicos La verdad Ya tengo a Spoky Pero no está mal Vale Nose Pass Danza Pétalo Creo que es suficiente Además Somos más rápidos Ahí estar Adiós Bebé Crítico además Probopas Seguimos luchando A los dos les duele El Danza Pétalo Somos más rápidos Además Vale Este no lo mato Lo dejo a mitad de vida Bueno Menos de mitad de vida Se confunde Confío en que no te peca Tierra viva Lo aguanto Bien Paralizado no me puedo mover Que asco Avalancha Falló Me pego Soy imbécil Avalancha Falló Paralizado no me puedo mover Ojo Vale Gracias Ya se estaba poniendo Turrita este juego Digo ese combate Ahí está Nivel 37 Bien Ahí está Bien Vámonos Vale Aquí ya no hay nadie Perfecto Me sirve Me sirve Y aquí ya no tendríamos Es que ir chicos Vale Vamos a coger A nuestro pájaro Nos curamos Ahí está Vamos a la ruta Que les digo chicos Que me falta La que está al lado Del parque nacional Cuyo nombre Ahorita no recuerdo Bueno Dejarnos Es mover Pokémon Eh Donde está mi Spearow Acá vamos a sacar Un momento a Da igual A Spocky Ya que como les digo No lo vamos a poder usar En el siguiente día Del gimnasio Pero a futuro Si vale Eh Bueno Vamos a entrar A ver Esto que es Parque nacional Ajá Perfecto Aquí es donde necesitábamos Ir directo Pokéatlón ¿Qué? ¿Qué? Pero si decía parque nacional Bueno en fin Me sirve porque solamente ahora es Entrar por acá chicos Bien Eh Tengo también que Esperarme hasta Ganarle a Yasmina para Obtener mi última recompensa Que es La captura extra Chicos Bien Aquí es la ruta que les digo Que no he capturado Primer Pokémon de ruta Un asco Creo que el chito No lo Eh No Creo que este Pokémon No sea ilegal Iba decir que no es legal Pero si es legal Pensé que salían en esta ruta Normalmente Pero Pues ya que Eh Ultra bola No la merece Y no se va Y se va a hacer Rogar este bicho feo Eh Tengo una maya bol Que es perfecta para los tipos bichos Y se captura Bien Sabiendo que se capturaba De una maya bol No gastaba la ultra bol Eh Se va a llamar U La vamos a poner así No más No se me ocurre nada más Chicos Eh Ahora vamos a ir por otro objeto Que ese objeto me enteré Del Entrigal No era Era acá En Pobla de Saleda Ese objeto me enteré Que no lo daban Era por Por Yo Chicos ¿Vale? Fue el que me En su video Perdón Dijo Que el güey Que le ayudábamos Con los Farfetch Que ya no está acá Jefe No sabía de dónde se habrá ido Nos daba un carbón Bueno pues Pues me vale La verdad ya me vale Vamos a irnos ya directamente Chicos A lo que vendría siendo El siguiente líder de gimnasio Que creo que es en esta ciudad No No es en esta ciudad Ok Eh ¿Dónde es? Acá era No recuerdo El mapa de Yoto Chicos Aunque he jugado Mil veces Yoto No me acuerdo de Yoto ¿Vale? Entonces No datos No Eh Vuelo Si no es ahí Es acá No sé No ese es el inicio del juego Aquí no es Eh Joder Chicos ¿Dónde es? A ver Eh Ciudad Olivio Localidad Donde el ruido El oleaje Si creo que es acá Creo Estoy seguro Si era acá Vale Perfecto chicos Llegamos Ahora si ya podemos ir Directamente por Por Buah Se me da el nombre Por Por Buah Joder Por Yasmina Chicos Bien Vamos a quitar el turbo ya ¿Cuánto llamas de video? 13 minutos Yo diría que apenas Chicos Eh No sé con qué me vaya a abrir el líder Solo sé que aquí los súbditos no pelean Bien Ahí está Eh Vamos a quitarle el repartir de experiencia Ah No Vamos a dejárselo acá Y vamos a enfrentarnos a Jasmina Chicos Vamos a ver Qué tal nos va Y bien De aquí no recuerdo De aquí no tengo ni la pinche idea Chicos De donde había que ir Ya en el juego Voy a tener que buscar por Eh Por Wicked Vale Uy Un metal Cuidado Somnifero Vale No lo falla Perfecto No contaba con que la idea Tuviera un pinche metal Vale Drenadoras Ahí está Fui infectado Sigue dormido con un tronco Me sirve Yo le voy quitando salud con las drenadoras Ahí está Perfecto Y como sé que esta cosa va a tener algo Eh Cítico Prefiero sacar a Crazy Ah Crazy Frog Cambiar a Crazy Frog Perdón Crazy Frog Cítico lo sabía Y meter a alguien que no le pegue tan duro Vale No le pega Me voy curando Además con los restos Digo Sigo diciendo restos Chicos Con los Con las drenadoras Le meto un bucle de arena A ver cuánto le pega Menos de lo que me esperaba La verdad Cítico Nuevamente Sé que lo aguantas De pinches madres ¿Verdad? Buah Criticardo Vale Eh El bucle le sigue pegando A la drenadora Le van restando Eh Bucle de arena Se cura Me sirve Me sirve que se cure Yo debía haber hecho lo mismo Pero bueno Eh Ahí está Prone Vale Creo que esta vez le quito un poco más De lo que le quito la primera vez Creo Como les digo No estoy seguro Me curo ya Al 67% De la salud Eh Y podría Inclusive Decirme Meterme un respiro Pero no Vamos a atacar directamente Y se muere Metang Vale Adiós Metang Chao Chao Bye Bye Sayonara Ahí está Forre 3 Forre 3 Es un tipo Bicho acero Creo Creo que es bicho acero O acero roca No recuerdo muy bien Pero sé que si no me falla la patada de guña No la falla Lo mato de un golpe ¿Verdad? Veamos Adiós chicos Perfecto Ahí está Me subo la velocidad con el speed Skarmory 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 Otro Que le pega por 4 la patada de guña Está al 39 Patada de guña No me la falles Vale Ahí va Ahí a ver ¿Lo matas? No lo matas Tóxico F Ojo Que Empieza a ser cerdo este Pokémon Me subo la velocidad En estos momentos ya estoy en En más velocidad Cerdo 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 Con sus protecciones ¿Dónde nos darán esa MT a nosotros chicos? Aunque creo que en este juego no existe esa MT Pero bueno Ya somos re más veloces que este güey Y se va a morir Bye bye Sayonara Me curo con la campana concha Perfecto Y ahora si viene un Un veneno No vale Pero me puedo curar Entonces me sirve Bronson Vale Bronson no me da No me da seguridad chicos Bronson no me da seguridad Bronson no me da seguridad Vamos a enviarle a Michi Porque creo que Michi se lo puede tanquear Bien chicos Vale Entonces ahí va Michi Que le haga Bostezo Somos más rápidos Ahí va el Bostezo Gimnosis también Me sirve Me sirve Me sirve porque Voy a ver si tengo algún antídoto Despertar Tengo cuatro reviviris por vender Ok Cura total Creo que esto es la ayuda No Esperen Miro Si vale Perfecto Cítico Ojo Ojo que esto si Creo que me pega Uff Bueno me pega Me pega Me pega El está dormido Voy a sacar a Umbreon Bien Sigue dormido como un tronco Perfecto Vamos a meter unas cosquillitas Para bajarle un poco la defensa Ahí está Sigue dormido como un tronco Perfecto Me sigo bajando yo las defensas Tu 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 Perfecto Sigue dormido como un tronco ¿Verdad? Se despertó Hipnosis Falló Me sirve Y mordisco Bueno Le pega Una mierda Le pega Una mierda Chicos Mordisco de nuevo Vale Metad de vida Girobola Me quita basura Y creo que ya tenemos controlado A este Dronson Bronson Perdón Bronson Lo malo es que me bajó Los ataques de tipo fuego Pero todavía le puedo pegar Por físico Con golpe Roja Perdón Eh Patada Perdón Doble patada Eh Uff 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 Vamos a meterle a Crazy Esperando que seamos más rápidos Que ese Steelit Chicos Si Seamos más rápidos Bugay Lo mandamos a Mimir Le metemos unas drenadoritas Ricas Ahí están Eh Esto le va haciendo pupita Perfecto Eh Danza petalos Es que drenadoras Vale Le pega Se cura Me sirve Se despertó Chirrido Vale Se está muerto Perdonen esa bocina Ese camión Creo que fue un camión Eh Vale Danza petalos Y te lo funas De un golpe ¿Verdad? Sí Adiós Y así de fácil Nos bajamos El Pokémon más fuerte Del líder Magneton Eh Magneton Chicos Uff Magneton Seremos más rápidos Que ese magneton Chicos Foco resplandor Esto es tipo Acero ¿Verdad? Vamos más rápidos Quitamos más o menos Foco Y nada Y aquí no me arriesgo Chicos Sacamos a Calm Prefiero Foco resplandor Pum Vale Me lo aguanto Cosquillas Levitone ¿Vale? Porque no te iba a atacar Con la tierra Y todavía me puedo curar Chicos Recuerden Porque no he gastado La cura Rayo Mordisco Diría yo que me va a volver A hacer rayo Sí Perfecto Eh Toma rocas Vale Le bajamos La presi Digo La velocidad Perdón Foco resplandor Que no debería de matarme Exacto Eh Curamos Super poción Ahí va Foco resplandor De nuevo ¿Cuánto me pega esto? Uff Eh Dragolento No lo mata Y me mata El amib Vale Me tiene sin cuidado Porque aquí entra Far Y le hace una doble patada Hiper poceado Vale Una Y dos Perfecto chicos Ahí está Adiós Bien Y con esto Y un bizcocho Chicos Le ganamos Vamos a lo que vendría Haciendo la libertad El gimnasio Y pues nada Bien Terminamos aquí Nos da la medalla Donde una MT Cuya MT No vi que MT Era chicos Vale Solo sé que terminamos Esto Eh Gio murió Pero pues me da igual Como les digo Era un Pokémon Que pues Me Lo puedo revivir Inclusive Chicos Porque Creo que hay un Match revivir No me acuerdo En donde estaba Creo que lo tenemos Inclusive en el maletín Voy a mirar Veamos Botiquín Tengo cuatro revivir Eh Los cuatro caramelos Raros que me encontré No Vale Voy a gastar La última La última Recompensa Que me queda Chicos Para revivir A Flygon Y ya está Ya listo chicos Así terminamos esto ¿Y cuántos llamamos de video? 24 minutos chicos Así que Literalmente Hasta aquí llega el video De hoy chicos Así que pues nada Espero les haya gustado Un montón ese episodio Chicos Si fue así Ya saben la temática De siempre Pañuelo elegido Ya tengo tres Pueden apoyarme Digo dos Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montón Bien O con un comentario Muchachos Que básicamente Puede ser Como ven la serie Chicos Si les está gustando Si no les está gustando O ya simple Sencillamente Que parte les gustó Más del video Vale Y ya por último Pero no menos importante La valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Que es totalmente gratis Chicos Y se los agradecería La verdad muchachos Que un montón Bien Ya lo saben Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente Háganlo chicos Vale Los revivir También se venden Ya lo saben chicos Sin ningún afán Sin ningún problema Y pues nada chicos Nos veremos En un siguiente episodio Chicos Ya lo saben Ya estamos cerca De la meta De los 300 No sé cuántos Faltan 39 Y pues nada muchachos No sé hacia dónde Les tengo que ir ahora Soy perdido En este momento Pero pues nada chicos Nos veremos En el siguiente episodio Ahora sí Hasta la próxima Adiós muchachos Que quede claro Gasté mi última recompensa Para revivir al Flygon Entonces No digan que Lo estoy usando muerto No La gasté Y ahora sí Ya no me quedan recompensas Ahora sí Aclarado eso Adiós